El deporte, como se dice en español. ¿Qué es el deporte? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿A qué sirve? Como siempre, sigue todo el vídeo y lo sabrás. Ahora todos, ¡vamos! El deporte es un ejercicio físico beneficioso para la salud del ser humano. Es sinónimo de juego, gimnástica, ejercicio físico, recreación y ocio. Pues el deporte puede ser recreativo, profesional o como forma de mejorar la salud. Existen varios tipos de deportes. Uno de los deportes más conocidos es el fútbol. Además de otros tipos, tal como el boxeo, tenis, natación y el judo. Los beneficios del deporte. Mejora la forma y la resistencia física en general. Ayuda a mantener el buen estado del cuerpo y controlar el peso. Gozar de buena salud física y psíquica. Evitar las enfermedades y reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes. Supera los problemas morales, tal como la depresión y la angustia. Rebaja la tensión y el estrés y ayuda a relajarse. Finalmente, nadie niega la importancia de la práctica del deporte de la salud física y mental. Veo que el deporte es un medio de diversión. También nos enseña muchos valores nobles como la tolerancia y el respeto. Pues es aconsejable practicar deporte cada día por lo menos dos veces por semana.